Sin subtítulos La alfombra roja de la radio Que se llama Necrofobia Que seguramente ustedes han visto Por algún cartel en la calle En el subte Yo por lo menos lo he hecho Y que la película al final Se iba a estrenar este jueves Y no Así que estamos con Daniel Para que nos cuente un poco cómo fue ¿Cómo andás Daniel? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? Buenas noches ¿Qué tal? ¿Qué tal? Matías acá Catriel, Lirolay Te saludamos Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, gracias por la oportunidad De contarles un poco lo que pasó Sí, efectivamente Habrán visto una campaña publicitaria Que sí se instaló en muchos lugares También gráfica, prensa, internet O sea, hubo mucha movida Lamentablemente estamos a merced Digamos, de intereses foráneos Necrofobia 3D no pudo estrenarse Porque el día lunes 22 horas del estreno Los exhibidores en forma unánime Y coherente con una ideología Que tácitamente está clara Eligieron no darles alas Una película en tercera dimensión argentina Y sí, como un hecho fáctico Podemos destacar que el jueves Y hoy Y todo el fin de semana Todos los oyentes pueden elegir Ir al cine, a cualquier multisala A ver una película en tres dimensiones Americanas Como en este caso Hércules Que se estrenó en 120 salas tridimensionales Y Loco por las nueces También otra película americana Estrenada también en salas tridimensionales La verdad que fue un golpe muy fuerte Porque No hubo un discurso unánimo Muy coherente Y digamos, la verdad que Discriminatorio para con el cine argentino En donde se determinó que No existía una sola sala posible Pero una película en formato tridimensional Si era argentina Esto habla de una práctica monopólica Y de una ambición desmedida Porque no estamos hablando De que salimos a pedir 120 salas Creo que si nos hubieran dado Tres o cuatro salas Esta discusión No hubiera llegado Al lugar donde la estamos llevando Combatiendo en este caso Una posición Que ideológicamente Se contrapone a los intereses De la industria nacional de cine Bien, y Lo dijo o no Me sonó una coca y capitán Bajó así todo derecho Lo tenía Daniel Pero está muy bien Está perfecto Que él Esté ahí capa y espada Defendiendo su laburo Que es básicamente Igual debo destacar Debo aclarar Y me parece que es importante Este es un caso muy particular En el caso Salgo yo a defender la película Pero más allá De mi caso particular No importa Si es una película de terror Una comedia romántica O si es Una buena O una mala película Esto es una discusión De segundo plano Acá lo que está en juego Me parece que Hay una industria nacional Que apuesta a nuevas tecnologías Que pretende recuperar A espectadores Que están Muchas veces eligiendo Un cine que no es el nuestro Y me parece que Necrofobia pertenece A su universo A una película Que pretende ser convocante A una película Que pretende ser comercial Y me parece que Esto fue un atentado directo A las posibilidades De desarrollo industrial Del cine argentino Bien Creo que estamos A merced De intereses foráneos Y que la ambición desmedida Está en la orden del día Y la verdad Que generó Mucha repercusión La verdad Que me alegró Mucho Mucho más allá De mí Más que nada Realmente sentí Que había Como un acompañamiento De la gente Que se enojó mucho También cuando esto pasó Porque más allá De las caridades De todo lo que se pueda discutir Este es un hecho Concreto De que la industria argentina Está siendo agredida Por intereses Que no son los nuestros Y cuando decís Decías ahí Cuando hablabas De quienes Digamos Impidieron esto Decías Los exhibidores Si Para dejar en claro Exhibidores a las salas de cine Las salas puntuales O sea No estamos hablando Pues ni siquiera Te lo puedo No te tengo ni que mencionar una Tengo que decir Que hubo coherencia Discursiva En forma tácita Y sin caer en teorías Conspirativas Te puedo decir Que claramente Ninguna De las cadenas Que exhiben cine En Argentina Aceptaron Incluir en su programación Una política argentina En tercera dimensión ¿Y en cuántas salas Iba a salir? Iba a salir también En el Inca Te pregunto No sé si Sí, mira La verdad que Nosotros en general Tenemos como política Pedir el triple de salas De las que realmente Necesitamos Porque sabemos Que no nos van a dar Jamás Lo que pedimos El criterio en general De los exhibidores Es ofrecerte Aquello que a ellos No les sirve Sin ir más lejos Una de las más importantes Cadenas exhibidoras Nos ofreció Una sala En tercera dimensión Si A la una de la tarde Una sola pasada Que obviamente Es un horario Que a ellos Tampoco les sirve Que le ofrecian A la una de esa parte Claro, por ejemplo Una película de terror A la una de la tarde Es como decir a la gente Bueno, si querés ver En película Comprate un GPS Y buscála si podés La verdad que Es una situación Que ha generado Mucha disconformidad Y estamos con las acciones Pertinentes Ante el Inca Para tratar de revertir Esta situación Pero bueno La verdad que Es muy difícil Digamos Torcer el brazo De los intereses Creados por una empresa Que igual que por empresas Que se manejan Con intereses Que no son los nuestros Y justamente eso No hay ninguna especie De amparo Digamos Vos tenías todo Pactado Para Sí, digamos Uno hace una denuncia A través de De un sitio Una especie de agenda virtual Donde uno declara Por trimestre Opera esa agenda Que película va a ir En que fecha Pero la verdad que No tuvo ninguna importancia Eso En definitiva Se priorizaron Otros intereses En mi opinión Digamos Lo que yo percibo Como lectura Del accionar De los exhibidores Es que hay una política Que está medio instalada Que es De alguna manera Erradicar las producciones Que son de medio Y de bajo presupuesto Es decir Vos para sobrevivir En este medio Lo que tenés que hacer Es asociarte A una exhibidora Que pertenezca Al mercado americano Claro Es decir Si ustedes se fijan Las películas exitosas En general Están asociadas A empresas Que sí Son americanas Warner y Universal Entonces Empresas Exacto Es de películas argentinas Sí, sí, sí Sentido Entonces digamos La verdad La actitud Mía Es salir a combatir esto Digamos Nosotros Hicimos una película La más digna posible En el marco De nuestros recursos Aspirando a una tecnología Que es Entre comillas Novedosa Para nuestra industria Siendo Siendo El cine de género Digamos Un género En particular El terror Que es Un género Que casi te diría Que nació Para estar con el 3D O para desarrollarse Con el 3D Nos pareció Que era una propuesta Que podía ser atractiva Para un público Que está ansioso De emociones fuertes Y la verdad Que nos encontramos Con una respuesta Consensuada Por parte de todos Los exhibidores Que no deja de ser Discriminatoria Y monopólica Bien Y O sea Acá tenemos El comunicado de prensa Que De la productora Que dice Que existen 217 salas 3D En Argentina Pero a ustedes O sea No es que no ofrecieron Ninguna Les ofrecieron Una Un lunes Una de la tarde Exacto Pero la verdad Que no es legal eso Claro Es decir Yo te lo cuento Extraoficialmente Ninguna exhibidora Te puede ofrecer Una pasada Ajá Y la Eso no es un estreno Los actores ¿Qué opinan de esto? ¿Cómo? Los actores de la película ¿Tomaron partido? O sea ¿Qué opinan de esto? Y no Hay mucha indignación Pero la verdad Es que Digamos Esto es una batalla Que tenemos que librar Con el Inca Los actores Nada Están interesados Que la película Ocurra Exista La película Va a existir En la medida Que confronte Su existencia Con la gente Hoy por hoy La gente Solo puede saber Que existe la película Porque hay unos afiches Y porque yo estoy contando Sobre ella Pero ninguno Va a poder elegir Ver una película Tridimensional En Argentina Y eso es una decisión Unilateral La verdad Que los actores Están muy interesados Que esto se resuelva Pero Como todos Pero por una industria Argentina Que se quiere consolidar Que en un año Donde Hemos tenido Por primera vez Diría Una importante cantidad De películas argentinas Que han convocado A espectadores No es tan habitual Eso En general La verdad Que los espectadores Argentinos Solo responden A Daring Y últimamente Este año Han habido Proyectos Que han sido Aceptados Por la gente Y han sido elegidos Me parece Que es un año Muy especial Y Necrofobia Pretende Pertenecer Al universo De películas Que son para la gente O sea Es una película De género La verdad Que no No se nos dio Ninguna oportunidad O sea Estamos hablando De una película Que se empezó a escribir En el año 2008 Y que hoy En el 2014 Tras 6 años Este No se le dio El mínimo La mínima oportunidad De existir Bien Estamos con Daniel De la Vega Director de Necrofobia 3D Hay un estreno Programado Para el 18 de septiembre Pero que es lo que Puede llegar a cambiar De hoy 4 de septiembre Hasta el 18 Mira Hay un estreno Programado Para el 11 de septiembre Para el 18 de septiembre Y si es necesario El 25 de septiembre Es decir En realidad Nosotros los lunes Solicitamos salas Todavía no tenemos Ninguna respuesta oficial De los exhibidores Es decir Nosotros el lunes Vamos a pedir salas Y si nos dan Lo que pedimos Saldremos con la película Acá el escenario es Cuando se modifica Digamos La posición ideológica De los exhibidores De oponerse A Digamos A los estrenos comerciales Argentinos Ya eso No sé qué decirte Nosotros vamos a estrenar La película Cuando la película Se la respete Como tal Cuando los exhibidores Acepten que Nuestro cine Tiene un rol En el cine industrial Y comercial Me parece que No hay una fecha Concreta Yo te puedo contar El lunes A las 12 del mediodía Una Más o menos Yo voy a saber Donde estoy parada En la vida No es que Hay un comunicado Oficial De los exhibidores Bien Y te hago una consulta Vos estabas diciendo Que es algo Que tenés que resolver Con el Inca El Inca Está como mediador Digamos que El Inca Tiene facultades Pero Ya te digo Perceptivamente Te diré que estoy solo Es decir El Inca está Para ayudarnos Pero Los intereses comerciales De estas empresas Son muy poderosos Salir con una En 120 salas Es apostar muy alto Digamos también Es un marco De inversión importante La verdad que Es difícil Torcer el brazo A esos negociados La verdad que Yo no estoy pidiendo Que me den 100 salas Solo quería que me digan 4 o 5 Y quizás Yo no tendría nada Para decirles Porque de última La oportunidad Me la dieron Me parece que Esto es un marco En donde tenemos Que llegar a un acuerdo Entre las partes Muy amablemente Porque ni yo quiero Que perjudiquen El estrés de mi imperio Ni yo quiero Que me dejen Digo No quiero que me dejen Afuera Ni quiero que las Exhibidoras Perjudiquen La comercialización De la misma Tenemos que ser Muy amables todos Y llegar a un acuerdo Todos Claro Ese marco El Inca Para lo que pueda Sí Igualmente digamos Que vos ya fuiste Un poco perjudicado Porque tenías Toda tu estrategia De prensa Y toda tu prensa Armada A que se estrenaba Y no se estrenó Sí Digamos que sí La verdad que En ese sentido Que puedo decir Utilizando una expresión Bastante desafortunada Diría a llorar Al retrete El dinero que ya perdí Y eso ya no tiene Ninguna importancia Me refiero acá Me parece que La discusión de fondo Es que en realidad Lo que está en riesgo Es la industria nacional De cine Digamos En este caso Vos no podés desarrollar Nuevas tecnologías Para llegar al espectador De cine argentino Porque tenés exhibidores Que se oponen A tu desarrollo tecnológico Con lo que cuesta Aparte hacer una película En Argentina De terror De 3D Que se yo Todo lo que lleva El presupuesto Y trabajo Y gente a disposición De necrofobia Que bueno Estamos con Daniel De la Vega Ayer lo dijimos Director de necrofobia Yo le quería preguntar Del 1 al 10 Cuán enojado estaba Enojómetro Yo más que nada Te preguntaría vos Cuánto enojado Me escuchás a mí No, en realidad No estoy enojado Paradójicamente no estoy enojado Estoy muy conectado Con la lucha La verdad que Y en un punto Lo que me emocionó De todo esto Es que Obtuve mucha respuesta Mucha gente Que se enojó también Y yo a veces siento A veces pienso ¿Quién le puede importar Que esto esté pasando? Y me parece que hay mucha gente Que lo importó No por mí Porque yo no estoy buscando El favoritismo de la gente Lo que sí me parece Muy emocionante Es que la gente realmente Se dé cuenta Porque en realidad Todos lo sabemos Que estamos siendo manipulados En forma permanente Que en realidad A vos te están diciendo Qué tenés que ver Y qué no tenés que ver Que en realidad Te están obligando A que elijas Lo que a ellos les conviene Que no estés dando La oportunidad De que te puedas expresar Dentro del marco industrial Al cual tenés derecho En realidad Vos hoy Fácticamente Puedes ir al cine A ver una película Pero no podés elegir Ver una película argentina En 3D Entonces Tenés que ver la película Que ellos determinaron Que tenés que ver Entonces en un punto Este es un acto Realmente monopólico Y fundamentalmente Discriminatorio Para con nuestro cine Entonces me parece Que el combate acá Es dejar en claro Esta posición Y tratar de revertirlo Por el bien De una industria Que se tiene que consolidar Y que se va a consolidar Y que los intereses Foráneos No van a revertir Es decir Hay una política concreta De alguna manera De eliminar Estas películas De presupuesto Medio y bajo La única forma De sobrevivir Es agruparte Con exhibidores americanos Claro Y vos sos un director argentino Que tiene acceso A esos espacios Tu película Va a ser respetada Por esos Precisamente Por esos mercados A los que responden Esos intereses Bien Complicado Y de la película Tiene algo que ver con vos Porque tengo acá Una frase Que dijiste De la película Que es En la historia Es la historia De un hombre Que viene en algo Mejor de lo que era Y vos capaz De luchando También te convertís En un hombre mejor De lo que eras Bueno No sé qué decirte Me daría vergüenza Desarrollar el tema Pero Si me parece Que acá hay Una cuestión de principios Que están en riesgo Yo me dedico a hacer películas Yo soy un laburante Nunca me hice rico Haciendo películas El único objetivo acá Es que la película Tenga Una razón de ser Va a tener razón de ser En la medida que confronte Su existencia Con espectadores Que la puedan ver Es decir Que esa es la lucha Que esta es una sola película Pero que te puedo asegurar Que todos los lunes Muchas películas argentinas Se enfrentan A esta humillación Y este ninguneo De los exhibidores Yo no sé Soy su y no más En esta lucha Bien La verdad que Si me emociona El apoyo que estoy recibiendo Porque en realidad Habla de que en realidad Algo de amor propio Tenemos como nación Exacto Bueno Y te invitamos Cuando la película Se estrene Que todavía Dijiste que no la vas a ver Capaz el lunes ya lo sabés A que charlemos De la película propiamente Que era la idea Por favor Que es lo que más me importa El resto es zaraza Que era la idea Que era la idea Cuando contactamos Y después Nos avisaste esto De que se pospuso La película Bueno nada Quedamos a disposición De que cuando la película Se estrene No sé O vengas a charlar O salgas por teléfono Y las cuentes Que lo importante Es eso De que va la película Pero no importa Ni cuánta gente va Ni quién lo exige O quién no Digamos Quiero decir Lo fuerte es que la película Tenga una vida Eso no es la No importa Ya no importa Si la película es buena O es mala Ya no importa Si la película es de terror O es una comedia romántica Acá el problema Es que hay una película argentina Que no tuvo la oportunidad Mínima indispensable De encontrarse con la gente O sea que no le permitieron Ser, existir Y consolidarse Enfrente al público Esa es la discusión de fondo Y si A disposición de ustedes Cuando así lo perdon Y así ocurra Bueno Daniel Te mandamos un saludo Desde acá Y esperaremos Que Necrofobia se estrene La primera película De terror en 3D Nacional Así que Nada Esperemos que se resuelva el conflicto Que tengas a la 3D O que sea De las 217 Con 4 o 5 Dame 4 Dame 5 Entendés O sea Todo bien Perfecto Bueno Te mandamos un saludo Y estaremos acá Esperando que se estrene Necrofobia Muchas gracias Adiós Adiós